Muy buenos días, hemos llegado a la Central de Emergencia 105 de la Policía Nacional porque desde el día de hoy 170 cámaras de videovigilancia del Serenazgo de Lima van a estar conectadas con la Central de Emergencia 105, 170 cámaras que estaban monitoreadas por la Central de Emergencia del Serenazgo. Aquí tenemos al Ministro del Interior, Carlos Basomario, para que nos dé un detalle de cómo va a ser este trabajo de interconexión. Este no va a ser, afortunadamente ya es. Entonces, más que anunciar cosas que vienen, preferimos anunciar cosas que ya se están haciendo. Si ustedes se fijan acá, hay cámaras de la Municipalidad de Lima y de la Policía. La Municipalidad de Lima ha confiado en la Policía Nacional y ha interconectado 170 cámaras. 170 cámaras. Y va a ir interconectando todas las que tiene en el Metropolitano, en la línea amarilla y en las que va a poner 4.800 en intersecciones. ¿Y 170 cámaras de cercado de Lima? Sí, bueno, la Municipalidad de Lima tiene sus cámaras en el cercado de Lima. ¿Y esto por qué no se hizo anteriormente? Habría que preguntarlo a las autoridades anteriores. Yo tuve una reunión con el alcalde de Lima hace 10 días, dijimos, hay que hacerlo, hay que hacerlo, nos pusimos las pilas, ahí está. Si no se hizo antes, hay que preguntarlo a las autoridades anteriores. ¿Se podía? Sí, se podía. ¿De qué forma van a estar conectadas? Sabemos que esto funciona como una especie de espejo, ¿verdad? No va a poder ser monitoreado directamente por la central, sino por la central general. Está siendo monitoreado acá por la policía. No es que no se pueda, está haciendo, acá están, ustedes las están viendo, ¿ya? Ahí, por ejemplo, estamos viendo Municipalidad de Lima en la parte de arriba. Esa es una cámara de la Municipalidad de Lima que está ponchando el girón Huánuco con el girón Amazonas. Incluso hay lugares donde están ubicados los botones de pánico, ¿verdad? Eso es un trabajo muy bueno de la Municipalidad y nosotros vamos a incorporar muchísima tecnología también, no solo esos botones de pánico, sino vamos a hacer aplicaciones para los celulares. El gran reto que tenemos la Policía Nacional es responder. Si hay llamadas de emergencia y no respondemos, no estaríamos haciendo bien nuestro trabajo. Entonces tenemos ahí un agradecimiento y un desafío. Ministro, el día de ayer se hablaba de una carencia de policías, no de presencia policial en Lima Este. Estamos hablando de una situación que se repite en otros distritos. Se repite en todo el Perú. ¿Cuántos policías harían falta? Se repite en todo el Perú. A nosotros nos faltan 25 mil policías. Ese es el déficit que tenemos, el déficit que hemos heredado. 25 mil policías más es lo que necesitaríamos para atender razonablemente las necesidades de seguridad. ¿Cuál es nuestro esfuerzo? Formar la mayor cantidad de policías lo más rápido posible. Pero eso no se hace así. Son tres años para suboficiales, cinco años para oficiales. Y es un trabajo paulatino, esforzado, para tener más efectivos. Nuestro compromiso es llegar al Bicentenario, habiendo cerrado esa brecha, para tener a todos los policías que necesitaban. ¿Qué habría pasado con algo que se olvidó un poco? Es el 24 por 24, ¿no? Eso es algo también que interfería un poco en la afluencia de los policías. Ha habido una confusión por una pésima explicación de lo que cambió y lo que no cambió. Los policías trabajando en régimen de patrullaje integrado, ya ustedes lo han escuchado al señor alcalde y ya han sido restablecidos. Quiere decir que había una pésima interpretación de las autoridades anteriores a nosotros de qué se podía hacer y qué no se podía hacer con el marco normativo. Ya está restablecido el patrullaje integrado y lo estamos restableciendo distrito por distrito, ciudad por ciudad. Patrullaje integrado, sea con policías, en servicio ordinario o extraordinario, es posible. Ahora, hablaban también de que había una lista por ahí de coroneles, ¿no? Que iban a salir... Mencionaban que todos estaban en evaluación, ¿estamos en un tiempo de transición en el ministerio? No, están, no. Estamos. Me pongo en primer lugar. Yo estoy en evaluación. Estoy evaluado por el presidente, estoy evaluado por las autoridades, estoy evaluado principalmente por la ciudadanía. Yo sé que estoy en evaluación porque tengo que trabajar durísimo, durísimo y bien por la seguridad ciudadana. Acá me verán a las 6 de la mañana trabajando estas cosas y a las 10 de la noche con los alcaldes reunidos en los distintos puntos. Y durante todo el día, haciendo todas mis tareas, me siento en evaluación. Creo que todos en el ministerio, la Policía Nacional, nos debemos sentir en evaluación. Los que trabajemos bien, los que trabajan bien, serán reconocidos. Y los que trabajan mal, bueno, como en todos lados, como en el Canal 7 con los periodistas que trabajan mal. Solamente para finalizar, ¿había un anuncio que querían hacer respecto también al trabajo coordinado con la seguridad ciudadana? Trabajo coordinado entre municipios y nos estamos reuniendo con todas las autoridades municipales de Lima. Ayer he estado con la Mancomunidad Este, los alcaldes del cono este de la ciudad, que celebraban su quinto aniversario. Acá tengo su chapita y los acompañé ahí. Y nos hemos reunido cuatro horas con comisarios y alcaldes en un trabajo de diálogo, de escuchar, de proponer. O esta noche lo hacemos en San Martín de Porres con los de la comunidad del cono norte. Lo tenemos después en el sur y así sucesivamente en todas las ciudades del Perú. Estamos tratando ese trabajo coordinado. La seguridad es un tema que nos compromete a todos. Y todos podemos participar en el ámbito de nuestra competencia. Y el liderazgo tiene que venir del Ministerio del Interior y estamos tratando de darle. Perfecto, Ministro. Muchísimas gracias. Gracias, entonces. Este viene siendo del espacio. Ven las cámaras por detrás, que son 170 cámaras de serenazgo de Lima, que a partir del día de hoy están conectadas con la nueva central de emergencia 105, ubicada en la región policial de Lima. Es la información que estamos con ustedes después. Y si nos dejan, realmente, Nidia, muy contentos porque todo ha sido muy bien explicado. Gracias a Nidia Caja, al Ministro del Interior, el señor Basombrío, en este trabajo conjunto de la Policía Nacional con nuestro serenazgo. Gracias, Nidia Caja.